La nutrición es un conjunto de procesos por los que el organismo recibe, transforma e incorpora sus células las sustancias nutritivas o nutrientes que necesitan para vivir. Los nutrientes son liberados en la digestión a partir de los alimentos ingeridos. Los nutrientes tienen tres tipos de funciones. Energéticos, pues proporcionan la energía necesaria para realizar las diferentes funciones vitales. Reguladores, ya que hacen posible que se realicen determinadas reacciones químicas. Y plásticos, cuando son elementos que sirven para formar otras moléculas y estructuras. Existen dos tipos básicos de nutrientes, los macronutrientes y los micronutrientes. Se dividen según la cantidad que necesita el organismo. Los macronutrientes son compuestos que necesitamos en mayor cantidad. El agua es el medio donde se producen las reacciones químicas de la célula, cuyo conjunto se llama metabolismo. También constituye un vehículo de desplazamiento de las diferentes sustancias que están en el ser humano. Se ingiere a partir de alimentos y bebidas y se elimina mediante la orina y el sudor. Los glúcidos son la fuente de energía más importante y pueden ser de dos tipos, simples o complejos. Los glúcidos simples son moléculas pequeñas, como por ejemplo la glucosa o la fructosa. Mientras que los glúcidos complejos, como el almidón, están formados por cadenas de glúcidos simples. Mientras los glúcidos simples tienen una función energética, los complejos pueden tener funciones energéticas o estructurales. Los lípidos tienen función energética. Sirven de reserva para las células mediante el uso del tejido adiposo. También forman parte de las membranas celulares. Se dividen en dos tipos. Las grasas saturadas son de origen animal y se encuentran en estado sólido. Las grasas insaturadas se suelen denominar aceites. Son de origen vegetal y generalmente están en estado líquido. Las proteínas están formadas por la unión de 20 tipos de moléculas llamadas aminoácidos. Nosotros formamos nuestras propias proteínas a través de la combinación de estos aminoácidos. De los 20 tipos de aminoácidos que existen, 8 no pueden ser sintetizados por el ser humano a partir de otras moléculas. Estos se llaman aminoácidos esenciales y deben ser suministrados a partir de la dieta. Las proteínas tienen una función plástica o reparadora. Son esenciales para el crecimiento y la renovación de las células. Los micronutrientes son nutrientes que necesitamos en pequeñas cantidades. Los dos más importantes son los minerales y las vitaminas. Estos compuestos no pueden ser producidos por el cuerpo y se encargan de controlar multitud de reacciones químicas. Los minerales suelen cumplir una función reguladora, como por ejemplo el hierro, que forma parte de la hemoglobina e interviene en el transporte del oxígeno y dióxido de carbono a través de la sangre en los glóbulos rojos. O el calcio, que más participa en la contracción de los músculos. Las vitaminas son sustancias reguladoras que actúan en cantidades muy pequeñas. Nuestro organismo no las puede sintetizar, por lo que han de tomarse a través de los alimentos. Existen 13 vitaminas y se clasifican dependiendo de la sustancia en la que se puedan disolver. Las vitaminas liposolubles se encuentran en las partes grasas de los alimentos. Las vitaminas hidrosolubles se hallan en las partes acuosas de los alimentos. La vitamina A, se denomina también retinol, se encuentra en abundancia en la leche e interviene en funciones básicas como el crecimiento o la síntesis de los pigmentos visuales. La vitamina D o calciferol interviene en la absorción del calcio por los huesos y también se encuentra en leche y en derivados lácteos. La vitamina C o ácido ascórbico se encuentra en gran abundancia en frutas y verduras y es muy importante para la formación del tejido conjuntivo.